Música Y bueno a todos chavales estamos en un nuevo video de Eurotrack Simulator 2 Y bueno gente se me ha oído seguramente el Clash of Clans de mi móvil Pero es que acabo de encender el móvil porque iba a quitar el silencio Pero se ha oído el Clash of Clans Pero no pasa nada gente Bueno a ver en este episodio 3 o 4 de Eurotrack Simulator 2 Tengo que informaros varias cosas de otros juegos de la nueva serie de Minecraft Que voy a hacer dentro de poco que creo que ya es segura Y también tengo que informaros sobre los videos de esta semana Bueno primero vamos a ver A ver la serie de Minecraft que ya hice el aviso Ya tengo el minimapa Ya lo tengo descargado No es el rey minimap pero es el voxel minimap O sea es muy parecido O sea prácticamente igual pero no tiene las mismas cosas Así que yo ahora mismo he estado probando Y toda la historia digo vale Entonces lo que si es verdad que no se Es si A ver no se si Hacerla solo o con un amigo De momento es que mi amigo Cosmar Tiene el ordenador roto y se lo están arreglando Ya que pues tiene una buena PC Tiene una PC buena Entonces Se lo están arreglando Y todavía pues yo quiero comenzar la serie Dentro de poco Así que pues ya poco a poco Durante esta semana ya irá avisando Cuando comenzara la serie Y tengo que descargarme también varios mods Para la serie Para que esté más divertida Otra cosa que también quería informar Es Ahí va Estoy un poco afónico Eso también es una cosa que quería decir Y pues A ver Otra cosa Esta semana El viernes Tengo examen Por lo que Tengo dos exámenes Por lo que ya lo informé por Facebook Por un mensaje de voz Pero Quiero informarlo por aquí Por la gente que no lo haya mirado en Facebook Quería deciros que Quería deciros que el jueves no voy a subir vídeo A ver Yo me apunto en una agenda que tengo Verde O sea Verde Os lo digo todo Yo apunto los vídeos Bueno Los posibles vídeos de la semana De todas las semanas Entonces Yo el domingo pensé Pues que iba a descansar Porque no tenía pensado subir ningún vídeo Pero resulta que me avisaron De que tenía un examen el viernes O sea Pasado mañana Entonces Vamos a hacer una cosa El jueves que es mañana No voy a subir vídeo Aunque como hay que subir un vídeo Pues no se sube Y el domingo Que supuestamente descansaba Pues no voy a descansar Y voy a subir dos vídeos Entonces El vídeo del jueves Lo subiría el domingo Y también El vídeo del domingo Que pertenece Así que Eso es lo que quería decir Nada más Creo Que yo recuerde Así que Ah bueno También otra cosa Que el especial De 100 suscriptores También lo voy a hacer pronto Porque estoy a puntico Estoy a puntico 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 De llegar a los 100 suscriptores Si no he llegado ya Y bueno A lo mejor veis Que pone 30 35 27 25 Suscriptores Pero no Es que hace ya Hubo una actualización Que ponía Que no comparte Sus suscripciones públicamente Entonces es por eso Por lo que no salen Todas las suscripciones Pero Yo Para que os creáis Que en el especial Esto ya lo digo Que en el especial Yo tengo pensado En hacer juegos del hambre En un servidor online No sé si lo haré Con algún amigo O lo haré yo solo Y también quería Voy a grabar Todos Vamos a contar Todos mis suscriptores Para que veáis Que tengo los 100 suscriptores O más O menos Yo creo que si tengo menos No voy a Si tengo 99 98 No voy a hacer El especial Hasta que no tenga los 100 O más de 100 Así que gente Ahora si que Ahora si que si Vamos a comenzar Con Eurotrack Simulator 2 Y bueno pues En este episodio Vamos a Vamos a pedir Un préstamo De 100.000 euros Que es lo que Lo que teníamos Pendiente Para este episodio Entonces Vamos a ir a ¿Dónde era? En E-mail Necesito a dinero Vale Le damos al banco Ahora Pedimos Claro Este sería mejor Mil veces 400.000 euros Pero vamos a pedir este Porque este todavía no podemos No sé por qué Pero Así que lo vamos a pedir En 35 días En 35 días Tenemos que pagar 2.000 O sea 2.887 O sea Eso Todos los días Así que Yo creo que vamos a tener suficiente Ahora mismo ya tenemos El dinero Tenemos saldo de cuenta 106.000 E- Coma 531 O sea 106.531 euros Ahora Perfecto Ahora que ya Tenemos Bastante dinero Como para comprarnos Nuestro propio camión Vamos a hacer eso Así que Vamos a Darle A comprar Tractora o camión Bueno Yo de toda la vida Lo llamo camión Vamos a ir aquí Ah vale Tenemos que ir Vale Pues vamos Le damos a Conducir Vale Pero Si Le damos así Y nos vamos Automáticamente Para allá Bueno Hoy nos tocan Varios vídeos Que son Este de Eurotrack Simulator 2 Y de Farmy Simulator 2015 En Farmy Simulator 2015 No se todavía Lo que vamos a hacer Exactamente Pero ya poco a poco Lo iré pensando Porque es que Ahora tengo Ahora cuando grabe este vídeo Mientras tanto Voy a editarlo Mientras que se va editando Yo tengo que ir Repasando un poco Porque tengo un montón de lío Vale ¿Por qué me va tan lagueado Ahora mismo? Si nunca me he ido tan lagueado O sea Nunca en la vida A ver 94.590 euros Está bastante bien Vamos a ir a ver Si está A ver si hay otro 131.000 Este ya Este ya no No estaría No está Vale 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 No 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 Tampoco Vale De momento vamos a A ver Podemos comprarlo perfectamente ¿No? Personalizar configuración Vamos a ver Cabina Esa Vale El color ¡Eh! Ah no 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 Esto 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 Color Amarillo No Rojo Gris Verde Azul Está bastante bien Yo creo que lo voy a dejar azul Si 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 Está Me gusta Desde mi punto de vista Está bastante bien Ahora Vamos a comprarlo Lo vamos a comprar Y Y ahora ya tendríamos nuestro propio camión Entonces ya podríamos trabajar por nuestra cuenta Aquí lo tenemos Perfecto 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 Bien Pues aquí tenemos nuestro nuevo camión Un DAF No está nada mal Pero poco a poco Pues ya iremos Comprando nuevos camiones Cuando consigamos más dinero Pero ahora de momento Tenemos Debemos 100.000 euros Así que pues Es bastante dinero Por lo que tenemos que trabajar Pero claro Teniendo nuestra propia empresa Pues nos pagarían más O sea nos pagan Bastante más Este ya es nuestro camión No A ver Si 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 Este ya es nuestro camioncito Perfecto Y ahora Que Esto no lo sé yo de verdad Mi camión Perfecto No más mejoras Ahí estamos Ajuste de cabina Diagnósticos Perfecto Gestionar empresa Sigue mejorando tus garajes Y pon la punta Pa 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 Vale De momento Si Voy a saber Esto como sería No 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 Espacio del garaje Vale No 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 De momento Nos vamos a quedar Así como estamos Y ahora Le vamos a dar aquí No 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 Ahí estamos Le damos aquí Y como podéis ver Ya nos pagan 5.000 6.000 Claro Serían viajes más largos Pero Como podéis ver 6.000 A ver 6.000 6.000 Madre mía Vale Si 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 Perfecto Pues vamos a hacer Un viaje largo Porque creo que Este si Este si Que nunca hemos Fijar como destino En el GPS Vale A ver Tenemos que ir Primeramente A por nuestro Tenemos nuestro remolque Ah no 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 Tenemos que ir A cargar nuestro remolque Por lo que A ver A ver Cuidado De no chocarnos Porque si nos chocamos Ya empezaríamos bien Con nuestro camión Entonces Ay Que este es como 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 Joder macho Vale Nos venimos por aquí Vale La apretamos La apretamos La apretamos La apretamos Y ahora vamos a ir A recoger Nuestro Nuestro remolque Porque lo tenemos Ahí al lado Así que vamos a prepararnos Le damos para acá Esto A ver A ver Si viene algún coche No 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 A ver Espérate 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 Es que Es que Uy 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 Yo creo que Bueno bueno A ver Joder Que me estrello ya Es que estoy acostumbrado Porque en teoría En España Se va toda la vida Por el carril derecho Y yo con la bicicleta Voy por el carril derecho Entonces yo voy Por todos lados Con el carril Bueno no A veces no voy por el carril derecho Que voy haciendo el tonto Por en medio de la carretera Pero bueno Así que Eh Frenamos 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 Que hay un Vale 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 Tranquilidad Tranquilidad Que aquí tenemos un semáforo en rojo Y si nos llegamos a pasar Ya nos quitan Otros 400 euros Por multa Así que vamos a continuar Eh A ver En teoría Vale Perfecto Se nos pone Así que tendríamos que Ahí estamos Vale Y ahora Ah vale vale Por aquí está Pues le damos otra vez A la Al intermitente izquierdo Y nos metemos por aquí Espérate un momento Espérate un momento Que necesito hacer esto Vale Cuidado Cuidado De no chocarnos con nada Ni nadie Le damos Le damos Le damos Para atrás Para colocar El 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 ¿Cómo se llama? El remolque Bueno Nuestra carga Por así decirlo Joder Estoy afónico Y no puedo hablar Bastante bien Pero bueno No pasa nada El interés aquí Vale Damos aquí Esta De Liverpool A ¿Cómo se llama este? Grim O algo así Le damos A aceptar trabajo Dirígete a la bandera verde De tu mapa Es por atrás Vale Pues vamos Para atrás Cuidado 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 De no chocarnos Con nada Ya Ya Le pegamos Madre mía Que peligro Ya Vale No se por donde es Exactamente ahora mismo Ah vale Miradlo Coño Ya está Ahí mismo Pues vamos Ya Primer golpe Señores 1% De daño Por lo menos Ahora no nos quitan dinero Ni nada Por pues Por Tener un accidente Ya que como somos De nuestra propia empresa Pues nuestro camión Lo podemos arreglar Cuando queramos Entonces Vamos a ir a coger El remolque Y ya nos vamos a poner Manos a la obra Con nuestro viaje A ver Este episodio Está siendo bastante No se como decirlo Pero está siendo bastante bueno Ya que tenemos Nuestro propio camión Y pues ya estaba Pues un poco ansioso Por tener nuestro propio camión Nuestra propia empresa Aunque ahora debemos un montón de dinero Pero bueno Eso no es todo lo malo Ahí va Perdón que me he equivocado Y va a darle al 9 No, 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 no A ver Al F5 A ver Nos ponemos nuestro mapa Como nos gusta Así está Ay, no, 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 no A ver F5 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 Ahí estamos Ahora sí que sí Nos ponemos en marcha Eh, cuidado, cuidado, cuidado Ahora cuando salgamos de aquí Vale, vale Sin hacer el stop Aquí Ahí estamos Venga, venga, venga Venga, sí, 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 sí Así se va Como la gloria Ahí va a pegar un lagazo No sé por qué Pero bueno No pasa nada Continuamos Cuidado Vale, ahora, ahora Es cuando nos ¡Eh! Ahora sí Dos, 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 dos Cuidado Vale, tranquilidad No, no Sin darle a nada Ni a nadie Vale Poco a poco Poco a poco Poco a poco Ahí estamos Vale, de momento Vamos perfectamente Ya que todavía No nos hemos chocado Con nada Ni nadie Y pues Todavía Eh, no nos han puesto Ninguna multa Por ese exceso De velocidad Y esperemos Que no nos pongan Porque debemos Bastante dinero En teoría Hoy nos deberían De quitar Dos mil Pero bueno Como nos pagan Más de dos mil Eh, a ver Aquí nos ponen la velocidad Sesenta, sesenta Vale, vale, vale Vamos bastante bien Vamos a cuarenta Así que podemos Darle caña todavía Vale En teoría pone Que nos quedan Ciento cuarenta Cinco kilómetros ¿No? No, ciento cuarenta Espérate, espérate Espérate No, 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 no Nos quedan Ciento cuarenta y tres minutos Y no Y Eh Tres horas O sea Ciento cuarenta y tres minutos Serían Tres horas y cuarenta y dos minutos No lo pone ahí abajo Vale, vale, vale O sea Los kilómetros ¿Dónde salen? Vale A ver, a ver, a ver Eh, tiempo restante Eh Próxima parada Para descansar Es Ah, mirar, mirar Aquí nos pone Cuando tenemos que descansar La En seis horas y cuarenta y seis minutos O sea, que tenemos que descansar En este viaje Ya que Eh No, 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 no Todavía no Vale Pues Eh No sé los kilómetros Que Que pone Que faltan Pero bueno Con los minutos ya nos A ver Cuidado, cuidado, cuidado Nos metemos para acá Perfecto Vamos por aquí Yo creo que nos va a dar tiempo Hacer este viaje Perfectamente Bueno, sí, sí, sí Perfectamente Perfecto Así que vamos a ver Poco a poco Poco a poco Y bueno gente A ver Ahí estamos Vamos bien Llevo una semanita ya sin subir Eurotrack Eh No Eurotrack Simulator llevo más de una semana Pero Farming Simulator llevo una semana justa Me parece Porque lo he mirado en mi canal Eh Quiero Quiero comenzar a subir más Eurotrack Simulator 2 Y Farming Simulator 2015 Y también los sin cuatro Ya que Eh No subo muy recientemente Porque lo que más subo es Eh Subí También Don Starve Eh Skyblock 1.1 Mafia 2 Subí dos vídeos muy seguidos Entonces Eh Esos dos vídeos fue porque No sé Me dio un venazo Y dije Pues mira Voy a subir el domingo también De Mafia 2 Pudiendo subir De Farming Simulator 2015 Que llevaba ya Como cuatro días sin subir Pero bueno Fue una equivocación mía Así que pues eso Poco a poco se va arreglando Y ya está Luego Eh Para mi cumpleaños Eh Al final Pues creo que me voy a comprar Una capturadora Una Eh Para grabar Play 3 Una capturadora de vídeo O algo de eso No sé No sé cómo era Es que lo dije Una vez Una vez en un vídeo Pero creo que me voy a comprar La capturadora La capturadora Que creo que sí No voy a grabar Mafia 2 Ya que lo estoy grabando En el ordenador Y si fuera diferente Pues ya miraré yo vídeos A ver si tiene alguna A ver si cambia alguna misión O algo así Pues sí lo grabaré Pero todavía no lo sé Ya que si lo he grabado En el ordenador Pues no lo Ahí va que lagazo Ya que si lo he grabado En el ordenador Pues no lo voy a Vea me he liado No lo voy a grabar La Play 3 Entonces Eh Creo que grabaré Pues GTA V Casi lo que más Para Play 3 Porque para Play 4 Yo no me Yo no pienso Comprarme la Play 4 Ya que no me gusta Porque para jugar online Según me han dicho Eh Hay que pagar Me cago en Todo O sea Me cago en Nada, nada Seguimos Así con las multas Vamos Perfecto Así vamos a ir Perfectamente Si, 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 si Tranquilo Que vamos Perfectamente Vale Nos acaban de poner Una multa de 550 euros Así que pues Debemos dinero 100.000 euros Nos ponen multas O sea Más la gasolina En serio En serio No me jodas Tío Vale A ver No sé lo que iba a decir Pero bueno Ah, sí Que Voy a subir Lo que más GTA 5 Ya que en Play 4 No me gusta mucho Ya que hay que pagar Según me han dicho Yo no sé si es la verdad Pero sí Eso A ver El GTA 5 De De Play 4 Miro Muchos vídeos Ya que Pues me gusta mucho El GTA 5 Ya que tiene Primera persona Todo eso Una cosa que estoy interesada En que pongan En GTA 5 Para Play 3 Y para Play 4 Y para todo Es El robo al banco Y los casinos Porque Me dijeron Hace como 3 meses Y 4 Que iban a ponerlo El mes que viene Ponen los casinos Y el siguiente mes También ponen El robo al banco Tal, tal, tal Yo hay Todo Digo Madre mía Chaval Voy a conseguir Dinero por un saco Voy a comprar O sea Yo tengo ahora mismo Un garajito pequeño Tengo Una casa Y otro garaje Pero Tengo un coche El 9F Cabrio Pero Claro Esto No sé Ya que A ver Yo me gustaría Que pusieran el robo al banco Ya he visto yo vídeos De Vegetta Me suena De que No sé si roban un banco O roban un O hacen alguna misión De robo a un banco O algo Pero Si vi algo De robo al banco Así que pues Yo vi algo de eso Me suena mucho Pero no lo sé No lo sé seguro Entonces yo miré Fui corriendo a ver En Play 3 Si estaba puesto Pero no estaba puesto nada Según O eso creo A lo mejor ahora mismo O a lo mejor ahora ya está puesto Y no me da cuenta Porque llevo Varias días sin meterme a Play 3 Porque estoy liado Con los estudios Aunque yo no estudio mucho Pero bueno Yo estoy también con el ordenador Y todo eso Así que pues De momento voy a grabar Juegos de PC Nada más Porque todavía no tengo Para grabar Play 3 Que luego grabo Play 3 Pues perfecto para mí Y para todo el mundo Farplay 4 También lo tengo Pero todavía no lo he probado Porque quiero esperar A mi cumpleaños A ver si me compro La capturadora de vídeo No lo he probado En serio No lo he tocado nunca O sea Está con el plástico Sin abrir todavía O sea sin estrenar Entonces Creo también Pues que me van a A ver si yo Yo tengo pensado En que me la van a comprar Si no me la compran Mis padres Pues me la compro yo Es que así O sea así Vale Uy Nos hemos estado Nada en chocarnos Nos hemos desconcentrado Un poco Vale Continuamos recto Eh Cuidado 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 Vamos a bajar velocidad Aquí Bien Eh Cuidado 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 Vale Metemos la curva Tranquilamente Despacio Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Vale Una cosa que me ha alegrado Mucho Es que Eh O sea antes de grabar este vídeo Me he descargado El El Este El minimapa Que no es No es el minimap Es el otro que Voltes minimap O algo de eso O voxel minimap O algo así Es que no sé Como he dicho antes Bueno Pero Está bastante bien La verdad Yo lo he probado Y a mi me gusta Lo único que En vez de los marcadores Ponerlos A la CE O sea como En Planeta Vegetta Por ejemplo Que tiene el minimap Vegetta Bueno Samuel Como me llamo yo Eh pues Tiene el minimap Y si le das a la CE Ya se marca Y se hace Tu propio Inmarcador En face minimap En face minimap O en Voltex O en Es que en voxel minimap Eh Tienes que darle a la M Y ya hay todo Tienes todos los apartados Para editarlo El mapa Para el minimapa Para ponerlo de otra forma Redondo Cuadrado Para ponerle Si quieres cueva Que se te marque las cuevas Que se te marque los Todos Y pues Tienes también una 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 sección de marcadores Pues Ahí le tienes que dar Y ya Creas tu propio marcador Lo estaba probando un poquito Por encima Pero no lo he probado mucho Luego ya Cuando acabe de grabar el vídeo Pues ya mientras que se edita el vídeo Tengo que ver un vídeo en Youtube Que tengo El link En En mi escritorio En un bloque de notas Porque Me interesó bastante De Vegetta De pues De Minecraft Entonces pues En toque Acabe de grabar el vídeo Voy a poner a editarlo Y pues Ya informaré por Facebook Cuando voy a subirlo Y todo eso A ver ¿Cuánto nos queda? Voy a darle a mapa Hostia puta tío No jodas Bueno, 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 bueno Todavía nos queda bastante de viaje Pero no pasa nada Yo hasta que no acabe el viaje Pues no voy a No voy a A cortar el vídeo Dure lo que dure Claro Los viajes son bastante largos Pues nos da como mucha A ver si vamos a ir grabando aquí Dos horas O el vídeo Yo tengo pensado Es que Los otros días lo pensé Pero No sé A ver Es en A ver En hacer O sea En A ver Hacer Por ejemplo Me pego No sé No sé Un vídeo De Cinco o seis horas O sea Por ejemplo Voy bien No, 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 no No es por aquí Vale, vale, vale Perfecto Nos hemos metido ahí A ver Pues por ejemplo En survival Con texturas La serie esa Pues yo tenía pensado Hacerla en un solo vídeo Durar lo que duraba Pero claro Ya pues dije Pues no que son En la primera serie No Pero claro Ha sido muy corta Tiene 10 vídeos Pues yo espero Que la serie que viene ahora Que ya es segura O sea Ya es segura Ya A lo mejor hago Como un trailer de la serie Pero todavía no lo sé O me lo va a hacer un amigo Pero bueno De momento Vamos a dejarlo así En que está confirmada la serie Y tengo que meterle unos poquitos mods Y ya está No sé que mods meterle Pero seguramente le meta Para tener más zombies Que sea un poquito más complicado los zombies La cosa esta de los zombies Para tener A lo mejor más animales Luego ya le meteré Pues no lo sé todavía Tengo que hablar con mi amigo Cosmar El que va a hacer La serie conmigo Que por cierto Le mando un gran saludo Desde aquí Marquitos Espero que me escuches tío Y bueno A ver Yo pues tenía pensado En Uy el coche Tenía pensado En hacerla con él Y hemos estado hablando hoy En educación física Porque estábamos haciendo malabares Y mientras hacíamos malabares Pues hablábamos De todo eso Y ella me dijo Me dice Pues mira hoy descarga de los mods Mañana me lo traes en un pen Y todo eso Ya cuando me arregle El ordenador lo pongo Digo pero tío Si es que la serie La tengo que subir cuando antes Porque yo estoy deseando De subir la serie Pero claro Tenemos que prepararla bien Para que luego no haya Ningún fallo que otro Así que Pues mejor tenerla bien preparada Y ya cuando tengas Tú el ordenador Perfectamente Que lo tengas arreglado Y no se te vuelva a romper otra vez Porque seguro que Seguramente pase algo De eso parecido Que digas Hostia puto Se me ha roto el ordenador Y ya no voy a poder grabar Entonces Yo pues A ver Si la grabo con él Pues va a ser Un día O sea Un episodio en mi canal El primero va a ser en mi canal Seguro porque la serie la inventé yo Bueno Dije yo de hacerla El segundo episodio Será en su canal El tercero en mi canal Así Como Carvalan De Vegetta 777 Será pues Así parecido Un canal En Uno en Vegetta Otro en stacks Así Ay Cuidado Cuidado Vale Llevamos Pues no se cuanto llevamos de vídeo Pero creo que En 5 minutillos Ya llevaríamos Más de media hora Como 40 Como 35 O 37 Minutos de vídeo Así que pues A ver A mi pues Se me hacen muy Cortos Los vídeos Vale Por aquí Se me hacen bastante cortos los vídeos Porque cuando me di cuenta ya Ah no Y yo de O sea Yo decía que era para acá Si estamos ya Llegando tío Hostia Perfecto Perfecto Vale Entonces nos va a dar tiempo de sobra Vale 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 Ahora tenemos que ir reduciendo la velocidad Porque ahora nos va a poner una Una señal De que tenemos que reducir A 40 A 30 O a 60 Bueno 60 no 60 lo dudo en ciudad Porque En ciudad no se va a 60 Ni da coña Vale Esto es lo que no me gusta Es ir en el carril contrario Al que se va en España Porque Es molesto A mi me molesta Porque Yo sin de toda la vida Dios Los coches van en el carril derecho O sea de toda la vida Y que llevan el volante En el otro lado Eh 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 Me cago en toda mi Mejor callemos Mejor nos callamos O sea O sea Veis O sea Veis esto 7% ya Las ruedas Tío Casi cubiertas de rojo Gente Gente Tenemos que arreglar El camión Cuanto antes Ah 60 60 Lo que yo te decía Vale Perfecto Una cosa que me gusta Que es un buen detalle Que ya lo informé En episodios anteriores Del Brutrack Simulator Es que Se quita automáticamente El 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 intermitente Es una buena Pues Eso es muy bueno A mi me gusta mucho A ver Miramos el mapa Ya está Vale Ya estamos por llegar Vamos Vale Perfecto Eh A ver Vale Estamos ya en el camino estrecho Como para llegar a descargar Creo que El tiempo nos ha venido justo 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 Porque Dije Digo Hay 10 Finalizamos el vídeo Y son 7 O sea Nos da tiempo O sea Perfectamente Tío Esperemos Hoy es un buen día Porque Últimamente estoy sacando muy buenas notas Saqué un 9 Un 6 Un 7 Bueno Para mi son buenas notas Pero bueno Eh A ver Ah Otra cosa A ver Gente El día 27 de marzo Caen viernes Pero me voy a Sevilla O sea No es que me vaya A echar el rato Ni a nada Eso Me voy a un partido de fútbol A ver España-Ucrania A Sánchez-Pijuán Entonces No creo que grabe vídeos Porque me voy a las 12 O sea Me voy Es del instituto Una excursión O sea Me voy a las 7 y media Al instituto Como siempre Me dan las notas A las 10 A las 12 Me voy para Sevilla Y una vez que A las 12 Salimos para Sevilla Allí cuando lleguemos Pues A las 11 y cuarto O salimos para acá Para donde Para el instituto Otra vez A las 11 y cuarto De la noche O a las 11 y cuarto Llegaremos aquí No creo que esté calculado También el tiempo En el que vamos a llegar Yo creo que A las 11 y cuarto Nos recogen los autobuses Para irnos ya Para mi instituto Y luego ya Nos recogerían los padres Para Pues para Irnos ya A nuestras casas Entonces Como es viernes Y Como es viernes Hostia puta Si 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 Como Eh Bajamos la velocidad Como es viernes Y Como es fin de semana Pues a lo mejor Grabo de madrugada Los vídeos Cosa que no lo sé seguro Ya lo iré informando también Porque ahora El día No sé El día 7 o 5 O 10 de mayo En mayo Tengo otra excursión A ver a Rafa Nadal O sea Que Ah También El 10 de mayo También No El 10 de mayo Si El 10 de mayo Me voy a Ciudad Real A ver un concierto De bueno De un cantante Que me gusta a mi bastante Que se llama Nino Vargas Bueno Que se llama Antonio Creo Es que todavía no sé su nombre Pero sé que se llama Nino Entonces pues Pues voy al concierto también Entonces pues Tengo Cosas que aquí En la cabeza También guardas Porque me interesan Que a mi me interesa también Youtube Pero si no puedo subir Vídeos en ese día Porque me voy de excursión O algo así Pues no se sube Y ya está Pues por dos vídeos que Menos Pues no Creo que pase nada Que son importantes Pues Ya los subiré El sábado Pues el sábado Mira Es que me viene perfecto O sea El viernes No subo Pero como el sábado Y el domingo Subo dos O sea Subo uno el sábado Y otro el domingo Pues subiría Dos el sábado Y dos el domingo O sea Que me viene perfecto Por aquí Ah no 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 es por aquí Vale Perfecto Vamos a acabar Un poquito más tarde De i10 Pero bueno No pasa nada No pasa absolutamente nada Vale Nos metemos por aquí Cuidado Cuidado De no darle a nada Ni nadie A ver a ver Nos metemos Cuidado 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 Vale 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 Ahí Ahora le damos para atrás Tranquilo Tranquilo Ahora va Ahora va Perfecto Tranquilo 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 Ahí estamos No Le damos a la T Perfecto Buen trabajo Perfecto Somos nivel Dos Somos todavía novatos Pero bueno Poco a poco Vamos avanzando A ver Distancia conducida Si Si Combustible consumido 150 Con dos litros Vale Vale ¿Cuántos nos han pagado? O sea Total 5827 Euros Perfecto Entonces Entonces Creo que vamos a dejar el vídeo aquí A ver Bueno 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 Ay Te he visto a Bill Conducción económica Que es No Entrea Ajusta Tiempo Tampoco Carga Fracky Tal 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 No Carga De alto Valor Es Ah Claro Claro Que te pagan Más Y esto ¿Qué es? Hostia No me jodas Que he desbloqueado Ese Ah no Vale Entra Justo a tiempo No Carga frágil Yo creo que lo voy a dar aquí Porque claro La carga de alto valor Pues me pagan más Entonces le voy a dar aquí Ya está Aplicar Perfecto Ya está ¿No? Ahí estamos Ahí estamos Y bueno gente Pues espero que os haya gustado Este episodio 3 Creo que es No Si 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 Espero que os haya gustado Este episodio 3 o 4 De Euro Truck Simulator 2 Y bueno gente Pues vamos a dejar el vídeo aquí Muy prontito Nos vemos en otro En otro Episodio de Farming Simulator 2015 Y bueno gente Espero que os haya gustado Si os gustó suscribiros Darle me gusta Comentar Y añadir al vídeo a favoritos Y bueno gente Pues como siempre digo Que subo vídeos todos los días Y como ya sabéis Que el jueves no subo vídeo Pero el domingo subo dos Y nada gente Nos vemos Y como siempre digo también Que subo los lunes Los miércoles Y los viernes dos Y pues ya está Eso es todo lo que quería decir Hasta luego chavales Adiós